El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó al país el panorama más reciente del COVID-19 y cómo se podría proyectar la nación en una posible apertura desde el punto de vista productivo al finalizar el decreto de aislamiento preventivo. Avanzada la etapa de realización de nuestro aislamiento preventivo obligatorio, ya es posible analizar los resultados obtenidos, aunque sea de manera un poco preliminar. Sin embargo, a veces es más importante lo que además otras personas científicas consideran frente al momento en el que no estamos, señor presidente. Hoy tuvimos una declaración de la doctora Zulma Cunúa, quien es una investigadora muy eminente del Imperial College, la institución quizá líder en el manejo de la epidemiología de epidemias en el mundo, quien manifestó que dado los resultados en el índice de transmisión que tenemos en Colombia, podríamos decir que ya estamos en Colombia en una etapa de supresión. Esto indica que estamos muy cercanos al aplanamiento completo de la curva, consecuencia de este proceso de aislamiento preventivo con el esfuerzo que hemos hecho toda la ciudadanía, que hemos hecho todos los colombianos para tratar de contener la epidemia. Esto implica indudablemente tener la posibilidad de ir restaurando de alguna manera las actividades sociales y económicas del país. Y es esa apertura que haremos a partir del 27, logrando entrar secuencialmente a diferentes sectores sociales, sectores de la economía, e ir retomando de alguna manera una actividad, siempre controlando y siempre manteniendo, teniendo un control desde lo epidemiológico para controlar cualquier eventualidad que nos incremente el riesgo como país y el riesgo de un disparo en la epidemia. El presidente de la República, Iván Duque, en red social, indicó que se analizan con infectólogos y epidemiólogos los protocolos adecuados para el transporte aéreo, los vuelos internacionales permanecerán cerrados por un tiempo y en el caso de los nacionales se estudian las medidas.